Soy Sartre Luis Noguera Serrano, Presidente de la Europea en Google Society, y me encuentro aquí, en el Fonbutojo, de Valencia, trabajando con mis compañeros algunos estudios que tienen mucho que ver con lo que es la tradición más profunda de nuestra escuela. Estamos hablando del Uchi U Shisen, de las formas de combate propiamente tribales, propiamente indígenas de este pueblo, los Shisen. Estamos viéndolo de forma pura porque estos estudios después son transportados, permean todo lo que son las materias de estudio dentro del Bugei, es decir, dentro de lo que sería Jujutsu, Aiki Jujutsu, Kenjutsu, etc. Pero aquí lo que estamos viendo es su esencia más primigenia, la esencia natural que ellos empleaban y sus formas defensivas para encender sus aldeas, sus tribus, etc. Aquí, hoy lo que vamos a presentar son unos estudios de un nivel bastante difícil de acceder, son, en mi opinión, interesantísimos, con una profundidad muy alta, muy elevada, y que tienen que ver con el empleo y el uso de lo que van a ser las cuerdas. En otras ocasiones, hemos hablado al respecto, en otros Tokubetsu, en otros vídeos, al respecto del empleo de las cuerdas, podría ser el Haya Nawa, la cuerda rápida, una cuerda de aprisionamiento rápido, Tori Nawa, la cuerda de aprisionamiento más genérica, más general, que tenía mucho que ver con el empleo de la estética, etc. Es decir, el Hoyo Jutsu, al fin y al cabo, el Shibaru, la parte de aprisionamiento, y un sinfín de materias que tienen mucho que ver con el empleo de cuerdas. No obstante, los tres estudios, porque vamos a ver tres que vamos a ver hoy, aunque visan el empleo de cuerdas, la diferencia fundamental va a estar en los objetivos definitivos que vamos a tener en esta colección de estudios. Hemos de resaltar y decir que estos estudios, ni todos los maestros lo saben, es algo que es relativamente difícil de conocer, es algo que es muy interesante y que, por tanto, tenemos aquí en primicia, tengo la fortuna de poder dirigirme a todos los espectadores, a todos los autores, a todos los seguidores que nos siguen a través del canal, de presentarla. El primero de ellos, que vamos a estudiar hoy, se llama de Kou Fuzue. Kou viene de Hikari, que significa iluminar, iluminado, luminoso. El segundo de ellos, que hemos dicho el segundo ideograma, sería el Fou, que viene de Kade, que significa viento. Y finalmente tenemos el Zue, que significa colección, colección de pinturas, de obras, de perspectivas, al fin y al cabo. Entonces sería una colección de lo que serían las formas en las cuales los Zizén veían las formas de combate, las formas de guerra. En este caso, la colección del viento luminoso. ¿Por qué viento luminoso? Vamos a referirnos al viento como algo que viene muy rápido y se va, porque vamos a ir con la cuerda muy rápido. A la vez, vamos a tener los destellos del tantú, que va a ir clavándose al mismo tiempo en el cuerpo del enemigo. Y que, de esa forma, según vamos clavando esos filos, la persona va, evidentemente, sufriendo las heridas y está siendo aprisionada. Para después, esa cuerda ser izada, ser levantada, para ser la persona colgada en los árboles. ¿Para qué? Para infundir terror, un temor ciego a los enemigos, a las personas que en un primer momento querrían atacar las aldeas, querían amenazar, querían realizar daños sobre las aldeas. Entonces funcionaba como una estrategia propiamente de ellos. Hoy vamos a hablar, como digo, primero de este Kofu Zue, luego veremos dos estudios más. Y para ello, me voy a servir de Dojo Cho, Oscar San, que se encuentra aquí a mi izquierda, para explicar algunos de estos detalles. Como siempre, explicar estos estudios en profundidad requeriría de un tiempo y de unos elementos que no puedo disponer para presentárselo a todos ustedes. Pero haría mi mayor esfuerzo, sobre todo, incidir en la diferencia de objetivos para no mezclar, que sería el mayor problema a la hora de estudiar este tipo de materias. Entonces, pasando ya directamente a la materia, lo que vamos a hacer en un primer momento, me voy a preparar la nahuá, de esta forma, la cuerda, y él me va a realizar un ataque simple, en el cual voy a ir muy lento, porque esto requeriría de pericia, requeriría de una habilidad, y sobre todo si lo hiciéramos a la velocidad normal, seríamos incapaces de ver qué es lo que está pasando realmente. Porque, de hecho, el objetivo es este, ¿no? El que parezca que estamos atrapando, pero a la vez estamos cortando, estamos perforando, etc. Pero lo que vamos a realizar en este momento, él me va a atacar con un ataque frontal, esto se extendería a gran número de estudios, lo que vamos a hacer, manteniendo la nahuá en la mano, y la tanto sujeta en yakute, lo que vamos a hacer, mi mano derecha defiende, mi izquierda clava, perforando en un primer momento. Podríamos luego subir hacia arriba, para ahora pasar la cuerda por el interior. La mano cambia, ¿de acuerdo? Y ahora desde aquí, clavando y pasando paso, clava la subclavial. Desde aquí tengo el aprisionamiento. Viene al cuello, ¿de acuerdo? Para pasar hacia debajo, para que no se levante. Y tengo la estrangulación a lo largo de todo lo que es el proceso. Seguimos clavando, podemos realizar a través de este punto un lazo. ¿Por qué? Porque este lazo lo que va a hacer es llevar a esta mano. Como estamos viendo aquí. Aquí vemos, si nos fijamos, aquí no tiene absolutamente nada que ver con la estética. Es algo efectivo, es algo violento. Desde aquí, pasamos entre las dos, por debajo, y realizamos este aprisionamiento. Rápidamente. Clavaríamos abajo para derribarlo. Y ahora desde aquí, llevarían aquí detrás, lo transportarían y lo elevarían. Y verían como los diferentes puntos que hemos accedido, hemos accedido en sus pulmones, tranquilos, pasamos. Hemos accedido en los pulmones, hemos accedido en la subclavial, hemos accedido cortando mismo el cuello. Esto haría que, evidentemente, se desangrara y los enemigos lo vieran como algo tremendamente digno de temer, ¿no? Que les alejaría de la idea de ser, de atacar este tipo de pulmones. Vemos que el aprisionamiento está realizado de forma, aunque aquí, ligeramente, aunque firme, pero suave, para no dañar a nuestro uke, que es uno de los mayores problemas que podemos tener en el empleo de estas pruebas. Entonces, ¿es que se me puede levantar? Ahí va. Cuidado. Ahora, desde aquí, soltamos al compañero, y vamos a pasar a otros estudios, ¿no? Otros estudios relativos como al que se llama de Jin-mu-kaku-sue. Cuando hablamos de Jin, estamos hablando de hito, de persona, mu es de vacío, kaku puede ser entendido como colgar, y zue, de colección, ¿no? Sería la colección de la persona vacía, porque vamos a buscar un vacío en el compañero. Entonces, voy a utilizar otro tipo de cuerda, más corta, para intentar demostrar en qué consiste esta materia. Después, para el empleo de, como estoy diciendo, del Jin-mu-kaku-sue, lo que vamos a hacer es aprisionar, pero de una forma en la cual, cuando el enemigo cree que me tiene, voy a realizar unos movimientos con la cuerda para aprisionarlo de forma que él ni siquiera se dé cuenta. Entonces, cuando él me aprisiona, por ejemplo, por la espalda, ¿de acuerdo? En Hala-ai-jime, en esta situación, lo que vamos a realizar es, bajando, abriendo un poco el hueco, vamos a pasar, y por aquí tengo ya este punto de aquí, ¿vale? Esto se realiza en un movimiento bastante, pero bastante rápido. Voy a repetirlo para hacer, para tener más una idea de cómo se realizaría este tipo de movimiento. Entonces, desde aquí, desde aquí, lo que se realiza es, aquí, se pasa por atrás, pasamos el segundo brazo, y aquí vemos que teníamos ya el lazo preparado. Esto correría rápido, y tenemos el doble aprisionamiento, pudiendo bajar, y ya lo tengo para abajo, y aquí para atrás. Para ser llevado. Entonces, la clave de Jin Mukatsu Sue, es cuando él cree que tiene un que tiene un aprisionamiento, lo que vamos a realizar es, vamos a encontrar el vacío mismo. Puede ser por detrás, puede ser mismo estrangulando, podría ser cualquier cosa, ante varios enemigos, es decir, Jin Mukaku Kakesue, abarca una gran cantidad de estudios que no solo tienen que ver con el aprisionamiento en sí mismo, sino también con encontrar el vacío y hacer un movimiento tan rápido que el otro se vea sorprendido por esa acción tan virulenta. Finalmente, tenemos que ver el tercer estudio, que para mí es uno de los más interesantes de los que hemos visto hasta este momento. Se llama de Mu Jin Sue. Volvemos a utilizar el Mu de vacío, el Jin de hito de persona y Sue de colección, la colección de las personas vacía. Lo que vamos a hacer en este caso, en esta ocasión, voy a prescindir del tanto en estos momentos, es lo siguiente. Es interesantísimo porque son formas en las cuales el oponente nos va a sujetar, nos va a realizar y vamos a entrar en una melee, en un combate cuerpo a cuerpo en el cual va a parecer que estamos luchando. No sin embargo, lo que vamos a realizar van a ser pasos de cuerda que cuando lo llevemos al suelo, cuando lo llevemos al suelo, lo que van a significar lo que van a significar es una estrangulación sobre el cuerpo. Entonces, lo que realizaban los sisen era aprisionar, es decir, realizar el combate y cuando era llevado al suelo ya tenía una estrangulación mismo con la cuerda. Entonces, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a entrar, por ejemplo, va a sujetarme al cuerpo, ¿de acuerdo? Yo desde aquí voy a bajar, desde aquí puedo pasar y ya tengo un aprisionamiento, ¿vale? Ahora, desde aquí subo para realizar este movimiento, me lo paso a la otra mano y ahora realizo caigo y tengo la proyección y ya ahora podemos pasar este brazo aquí y desde aquí y en esta situación tenemos la estrangulación. Otro podía venir, coger la cuerda y estirar de esto. Él estaría irremediablemente estrangulado. Entonces, estos serían los objetivos que buscaban. Si lo vemos, tenemos este cruz aquí que es lo que haría la estrangulación y sería inevitable que él quedara estrangulado. Entonces, este sería uno de los ejemplos porque pueden ser decenas y decenas de ellos dentro de esta colección que obligarían a, o que implicarían una estrangulación con el empleo de las cuerdas en un combate a melec. Desarrollar en gran medida este estudio nos llevaría a muchísimo más tiempo y requeriríamos de otros recursos que no podemos presentarle aquí. Es por ello que hemos visto, por tanto, tres estudios diferentes. Tenemos el Kou Kusue, la colección del viento luminoso. Tenemos el Jin Mukaku Kusue, que es la colección del vacío de la persona estando colgada. Y después Mu Jin Shue, que sería la colección de la persona en vacío, de la persona vacía, que es lo que acabamos de realizar. ¿Qué es lo que acabamos de realizar? ¿Qué es lo que acabamos de realizar? ¿Qué es lo que acabamos de realizar? ¿Por qué?